¡Esto va a ser divertido! ¡Necesito un globo de agua! ¡Ups! ¡Ese era un globo realmente débil! ¡Gracias por arreglarme los dientes! ¡Vaya! ¡Están tan parejos y blancos! ¡Pertenecemos a un comercial de pasta de dientes! ¡Tienen suerte! Tengo que tener frenos un año más. ¿Cuándo nos van a liberar? ¡Necesito un abogado! Mis zapatillas. Les vendría bien un lavado. ¡Oh, no me he duchado en un año! Primero apretaré los cordones. ¡Me estoy ahogando! ¡Que alguien me ayude! ¡Soy genial remodelando! ¡Cortaré todo por ti! ¡Hecho! ¡Buen trabajo! ¡Soy el mejor en lo que hago! ¡Té por favor! ¡Oh! ¡Las fotos salieron geniales! ¿Cuál debería publicar en mi historia? ¡Me encanta esta pantalla táctil! ¡Tan agradable! ¡Un pequeño masaje! ¡Ay! ¡Me quemé el dedo! ¡Me encanta la música! ¡Empezaré con lo clásico! ¡Sinfonía número 2 en re menor! ¡En camino! ¡No! ¡Quiero algo divertido! ¡Archie! ¡Enciende el país! ¡Quizás algo de rock! ¡Heavy metal! ¡Uf! ¡Mis oídos están cansados! ¡Necesito algunos sonidos de la naturaleza! ¡Relájate y disfruta! ¡Encuentra tu paz interior! ¡Juguemos, Twister! ¡Mano derecha en verde! ¡Hecho! ¡Mano derecha en rojo! ¡Hecho! ¡Pie izquierdo en amarillo! ¡Entendido! ¡Mano izquierdo en azul! ¡Pie derecho en verde! ¡No puedo! ¡Me estoy cayendo! ¡Oh no! ¡Esa parte del cuerpo no está en el volante! ¡Ni siquiera dolió! ¡Habla por ti mismo! ¡Tengo que llenar estos papeles! ¡Todo esto es correcto, señor! ¡Creo que se acabó la tinta! ¡A veces sucede! ¡Deja de sacudirme! ¡No funcionará! ¡Te traeré de vuelta a la vida! ¡Ew! ¡Qué has comido! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! ¿Qué ya ves? ¡No hay nadie aquí! ¡Derribaré esta puerta! ¡Un golpe más! ¡Ay, duele! ¿Quizás esta? ¡Hola puerta! ¡Solo quiero hablar! ¡No hay más preguntas! ¡Entonces haz esta! ¡La abriré en poco tiempo! ¡Soy profesional! ¡Finalmente conseguí la llave correcta! ¡Necesito terminar mi ensayo! ¡Oh! ¡Eso se siente bien! ¡Terminé! ¡Tomaré mi memoria USB! ¡Ábrete! ¡Gracias! ¡Voy a estornudar! ¡Oh no! ¡Estoy a salvo! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡De ninguna manera, Germen! ¡Ni siquiera lo intentes! ¡Estoy tan feliz de estar en una máscara! Necesito un poco de miel. ¡Oh! ¡Eres difícil de alcanzar, eh! ¡Useré una cuchara! ¡Oh no! ¡Se fue! ¿Cómo la saco? ¿Puedo usar un imán? ¡Ponte a trabajar! ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Todos vienen a mí! ¡Soy demasiado atractivo! ¿Dónde está mi loción? ¡Ay, me pegué! ¡Aquí está! ¡Está tan polvoriento! ¡Achú! ¡Ay, mi codo! ¡Odio esta cosa! ¿Qué? ¡Te arrepentirás! ¡Ay, mi meñique! ¡No otra vez! ¡Voy a hacer té! ¡Glop, glop, 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 glop! ¡Hierve ya! ¡Ah! ¡Hace calor! ¡Quítame! ¡Genial! ¡Está hirviendo! Bien, toma tu agua Estoy tan nerviosa ¡Esta es la primera vez que hago stand-up! Golpea tu propia cabeza, genia Voy a contar algunos chistes Probando, probando ¡Eso no está mal! Pero tampoco es bueno ¿Qué tiene de malo? ¡Oh, necesito encenderlo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto es muy divertido! ¡Gracias, chicos! Los calcetines siempre se pierden ¡Oh, no! ¡Busco mi otra mitad! ¡Espera! ¿Solo un calcetín? ¿Dónde está el otro? ¡Se perdió! Mi otra mitad Éramos tan felices juntos ¿Dónde estás? ¡Te echo de menos! Es genial salir con amigos Siempre nos divertimos mucho Pero el sofá tiene problemas ¡Ayúdame, silla! No es ni problema ¿Cómo se ve este vestido? No tan bien Quizás debería usar un sombrero No lo creo Falta algo ¡Sí! ¡Una bolsa! ¡Ahora es perfecto! ¿Puedo ver ese brazalete? ¡Soy la pulsera más bonita del mundo! ¡La compraré! ¿Puedo escanar el código? ¡Mi amor! ¡Déjame besarte! ¡No! ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Nos separaron! ¡La vida es tan dolorosa! Solo tengo que cortar mis rollos Este cuchillo está desafilado Voy a cortar este sushi ¡Ya! ¡No funcionó! Quizás pueda hacerlo así ¡Oh! ¡Te atraparé! ¡Sí! ¡Yo gano! Puedo usar esta olla instantánea Para hacer todo tipo de cosas ¡Soy un chef increíble! Déjame prepararte la cena Veamos ¡Oh! ¡Eso es repugnante! Hola ¿Puedo pedir una pizza? ¡Ah! ¡Hogar dulce hogar! ¿Está tan sucio afuera? ¡Hola! ¡Te he estado esperando! Estoy tan feliz de que estés en casa Ya leí este libro ¡Oh! ¡Así es! ¡Necesito regar las flores! ¡Las rociaré con agua! ¡Mmm! ¡Eso es refrescante! ¿Te gustó conocer a nuestros objetos vivos? Entonces comenta a continuación Y cuéntanos ¿Cuál fue tu objeto viviente favorito? Y ustedes suscríbanse a nuestro canal Dele me gusta a este video Y hagan clic en la campana ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de Woohoo!